Esto pasó en el aire de la 99. Sí, a ver, fue un momento muy difícil, como lo recordaste vos. Fue un momento complicado, ante una declaración muy desafortunada de Cacho Castaña con respecto a la violación, que la verdad que ni la quiero repetir. Hoy justamente me preguntaban con respecto a la declaración y ni la quiero repetir porque no quiero darle trascendencia mayor a algo que es tan poco feliz para poder definirla de alguna manera. Y bueno, fue ayer en el aire, en el marco del programa Involucrados, que empezamos ayer con Mariano Yudica, con Pia Shaw y con Débora Pláger y Dubán y con el equipo. Y la verdad que sí, fue difícil, fue complicado, pero yo te quiero decir algo, Mariano. Vos recién hablabas de Mariano y yo al sé la voz, a ver, levanté la voz por un equipo. Obviamente en un momento, y te lo quiero graficar para que más o menos, y vos que sos un tipo de televisión me vas a entender, cuando Cacho hace esta declaración, tanto Pia como Débora y en un momento Mariano, nos miramos, porque yo de verdad no podía creer que esté diciendo eso. Yo digo, no, me estoy confundiendo. La verdad que yo pensaba que no estaba diciendo eso, porque no puedo entender que una persona avale, diga o exponga semejante declaración. Entonces yo me quedé sorprendido, la miro a Pia y obviamente, y ahí, bueno, me salió del alma y fue cuando, bueno, cuando intenté parar un poco la situación, empezó a agredirme, que yo también quiero sacar de contexto la agresión de él, que para mí en un momento no es lo que me importa ahora. Que me haya dicho Gil o boludo o lo que sea, no es lo que importa. Lo que me importa es que un tipo de 75 años que tiene una opinión formada y que tiene, y de hecho que es una persona pública muy respetada, opine de esa forma en el 2018, que me parece completamente fuera de lugar. Y yo entiendo la postura del conductor, de Mariano, pero Mariano salió como a decir, viste, bueno, ya está aclarado, viste, como diciendo no le peguen a mi entrevistado, viste, a mi cacho. Es como que salió un poco a meter el, a cortar el juego ahí. No, la verdad que no, la verdad que yo lo hago con Mariano 100%, desde ayer que solamente tiene mensajes de cariño y también tuvo al aire. Fue una cuestión de, yo te lo repito, yo leí por un programa, no es que, no puedo decir una individualidad. A ver, todos pensamos igual, tanto Débora, Pablo, Camila, Pia, Mariano y yo, pensamos igual que estamos al frente del programa. Lo que sí te puedo decir es que fue una declaración que todos, cuando la escuchamos, fue como que nos quedamos sorprendidos. Pero bueno, eso nada más. No, 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 quiero entrar en ese, a ver, quién dijo, quién esto, quién lo otro, porque la verdad que vos, Camilo, conocés más que nadie de televisión y sabés que cuando uno, en un móvil, cuando uno hace una declaración, a veces son milimétricos los segundos que te quedás como sorprendido, que no podés creer, hay cosas que no las podés creer. Y vos has pasado momentos mucho más tensos, tal vez, que yo, que yo soy un... No, pero estuviste muy íntegro, estuviste muy íntegro, Guido, me parece que tu frescura tiene que encontrar un muy buen camino, creo yo, porque no abunda, hay mucha gente que por ahí se ampara en la complicidad y hace silencio, y vos trajiste a colación algo que habían dicho hace unos segundos, que era una barbaridad, y realmente, antes de cambiar de tema, valía la pena ahondar en eso, lejos de aclararlo, Cacho, lo que hizo fue multiplicarlo exponencialmente la barbaridad que había dicho. Acá uno de mis compañeros te quiere preguntar algo. ¿Qué tal, Lautaro? Te saludo. No, simplemente felicitarte por la participación, por la repregunta, aparte venías de hablarle de lo que había sucedido anteriormente con Facundo Arana, con las declaraciones, con lo que había pasado también con Muriel Santana, y medio como que no había muchas chances de manifestarse de la manera que se manifestó Cacho Castaña, pero tomó la aposta, tiró una barbaridad, habló de la violación, que relajate, gozá, y finalmente después se quiso justificar y bueno, te trató mal, y habló también, justificó sus canciones, recordemos que esto tiene un poco de coherencia con Cacho Castaña cuando en sus canciones dice, por ejemplo, si te agarro con otro te mato, y cosas así, y ya venía también de pedir el servicio militar obligatorio, que Dugan salió al cruce. Sí, sí, por eso, digo, a ver, fue un traspié, a ver, un traspié, por llamarlo de alguna manera. Un traspié tras otro. Sí, por eso, no quiero ni, porque para mí un traspié estoy siendo bastante benevolente. Somos Radio Noticias 99.9.